Deportescope con Santi Roca y todo su equipo ¿Qué tal amigos? Bienvenidos, bienvenidas, esto es Deportescope, este es el espacio de todos los días de 9 minutitos, 10 minutitos que os ofrecemos en la 90.6 de la FM y en el que os hablamos de deporte en la previa del tertulión que todos los días también os ofrecemos en Comarcal Televisión y por supuesto en la COPE, en COPE Gandía. Hoy os vamos a hablar de muchos asuntos relativos al mundo del deporte queremos que nos visiten el tertulión Jordi Pascual en representación del Garbi como organizadores de la Media Maratón un evento de lo mejorcito que se organiza en Gandía y que este año se ha salido de la ruta habitual cambiando el circuito, generando mucha controversia. Va a haber llegada y salida en la meta, va a estar en la playa y queremos comentar con ellos los motivos de ese cambio y también lo que va a suponer este nuevo relanzamiento de esta carrera. Además os tenemos que hablar de otros asuntos el tema de la firma del contrato entre el Gandía y Escolano pendientes de que se realice en la jornada de hoy me dicen que están en ello y que si no es hoy va a ser mañana pero se está pendiente de ese asunto con todo lo que ya os contamos ayer y que podéis recuperar en los espacios que os ofrecimos ayer tanto en el tertulión como en Desportes Cope. Y esta mañana ha entrenado el Gandía, lo ha hecho en el Estadio Guillermo Laue para preparar el partido fundamental del próximo domingo a partir de las 5 de la tarde ante el Hércules B. Recordad que el Gandía viene de dos partidos sin perder empate en casa a Telacheneta, victoria a domicilio frente al Villarreal y que por lo tanto y gracias a esos dos resultados está ahora mismo empezando a subir otra vez la curva de los resultados del equipo y también la confianza el ambiente en el entrenamiento extraordinario y la esperanza de que sumando esos tres puntos se pueda acudir al desplazamiento a Orihuela con opciones de plantar cara y quién sabe si dar el paso definitivo para colocarse entre los equipos que luchan por el ascenso. Esta mañana el guardameta Compagn nos hablaba del próximo rival y también de la facilidad o no si atendemos al partido de Levante, facilidad si atendemos al enfrentamiento de Castellón B y ante Villarreal C que tiene el Gandía ante los filiales. Compagn. Pues pienso que es un rival bastante complicado que nos va a poner las cosas muy difíciles y nada, estamos trabajando muy bien como estas últimas semanas y espero que podamos sacar los tres puntos Sí, lo que acabo de decir, estamos entrenando muy bien otra vez y espero que saquemos los tres puntos estamos trabajando con el míster todo lo que piensa, todo lo que dice, así que muy bien. Este es Vicente Compagn que mantuvo el marcador a cero en el último partido, esperemos que así siga porque esa es una de las claves de esta temporada del Gandía, conseguir mantener la portería a cero después de los primeros partidos en los que encajaba goles absolutamente absurdos. Eso y recuperar el gol. Además también recuperar jugadores que han tenido más o menos entradas y salidas dentro del equipo. Y pues el caso de Berto no jugó en casa ante la Cheneta, sí lo hizo fuera de casa frente al Villarreal con buen rendimiento y Óscar Berto hoy nos ha hablado del próximo rival del Hércules B. Ah, pues bueno, como todos los partidos, un rival complicado que sabemos que va a venir aquí a ponernos las cosas muy difíciles nosotros pues intentaremos ir en la misma línea que la semana pasada, intentar sacar los tres puntos delante de nuestra gente, de nuestra afición y nada, poco más. Hay un jugador dentro de la plantilla que conoce perfectamente lo que es estar peleando por las primeras posiciones, estar peleando por el ascenso, es el caso de Morgado, ahí está su experiencia por ejemplo en la Nucía, un Pablo Morgado que poco a poco intenta añadirse, recuperarse y estar con el grupo, recordar esa lesión muscular, pero Morgado nos dejaba este apunte referente a la importancia de acudir al partido frente al Orihuela con los deberes hechos, habiendo ganado a este Hércules partido para que el Gandía en principio parte como favorito. Hombre, pues nos daría mucha confianza para ir fuera de casa a un campo muy complicado, ya sabemos la racha que lleva el Orihuela de cinco o seis partidos seguidos ganados, entonces nos daría mucho aire para afrontar ese partido con todas las garantías. Un Morgado que se lesionó hace dos semanas, le quedan un par más de semanas de estar en el Dico Eseco, podría estar recuperado para el siguiente partido en casa que disputaría el Gandía probablemente ante él a cero. Ese partido en el que el Gandía, repito, podría tener a la tripleta ofensiva toda vez que Péremarco y Mauro Melo están a disposición del técnico de cara a la próxima jornada. Eso sí, imposible repetir un once, imposible que el técnico mantenga el mismo bloque partido a partido porque cuando no es una sanción, recordad la de Miñano, cuando no es una lesión la de Morgado, o ahora la de Álex Malón que cae de la convocatoria de cara al próximo partido por la lesión que se produjo en el partido ante el Villarreal, pues está impidiendo repetir el bloque. Este es Adrián Ferrandis. Bueno, al final la suerte que tengo es de entrenar el equipo que tengo, tenemos una plantilla muy amplia, están todos los jugadores con muchas ganas de aportar, están demostrando que semana a semana cambiamos el once y están dando el do de pecho y bueno, es una lástima porque no conseguimos esa continuidad en el juego que buscamos de muchos futbolistas, pero repito, futbolista que entra, futbolista que hace todo lo que puede para mejorar el equipo y en ese punto estoy muy satisfecho. Tiene motivos para estar satisfecho el técnico Adrián Ferrandis porque los jugadores que no habían estado en las últimas convocatorias han entrado y han cumplido. Es el caso de Salva Martí, por cierto que ayer en la encuesta a la que sometimos a nuestros oyentes, por cierto también, gracias a todos por estar ahí, más de 600 votos en menos de 48 horas para ese debate sobre qué gol fue mejor, el de Salva Martí o el gol marcado por Jorge Benítez en el juvenil, victoria para el mayor de los dos. Para Salva Martí habéis votado mayoritariamente, en torno al 55%, que su gol os gusta más que el de el propio Benítez. Decía que tanto Salva Martí como Vistanley, que habían sido suplentes en las jornadas anteriores, salieron, marcaron, gustaron y vuelven a recuperar opciones para estar con el técnico que tiene una plantilla en la que prácticamente todo el mundo puede salir de titular en cualquier momento. Así que el Gandía preparando ya ese partido fundamental que os vamos a contar en la última hora, a partir del tertulión de hoy y también en la jornada de mañana. La jornada de mañana siguen pasándose socios por las oficinas del Estadio Guillermo Olaue, ahora ya en cuenta gotas, es verdad que ya ha comenzado la temporada y el debate que hoy os vamos a proponer de si son o no excesivamente elevados los precios de las localidades para ver los partidos si no eres socio en el Estadio Guillermo Olaue. Le vamos a hablar hoy con Pascal Renault, que estará en nuestro tertulión. Y como os decíamos, hoy queremos repasar y estar muy pendientes de las novedades que presenta la Media Maratón Ciudad de Gandía, que se va a disputar el próximo 13 de noviembre y que va a tener por primera vez, es novedad, la salida y la meta en la playa de Gandía. Se elimina esa entrada en la pista de letismo y los organizadores quieren hacer un guiño a esa tan manida desestabilización de la playa, a unar deporte y turismo, colaborar con la ciudad de la mano también del Ayuntamiento para que esta Media Maratón sea además de un gran evento deportivo, sea también una palanca, que es un término que se utiliza mucho ahora en el argot deportivo, una palanca para aumentar el registro de visitantes no solo en verano, sino también en cualquiera otra de las estaciones. Además, vamos a estar pendientes también de la última hora en la jornada de hoy y de mañana de un equipo que nos está causando especial sorpresa, como es La Font. Está en puestos de ascenso. ¿Quién lo iba a decir? Cuando en las primeras jornadas no conseguía ganar ni un solo punto, en las tres primeras, ganó la primera en los despachos por una reclamación y al final se está metiendo en la zona de ascenso. Una de ascenso directo ahora mismo, porque conseguiría ascender a la nueva categoría si acaba la liga en la posición en la que está, y otra mucho más lejana e irreal, ya nos lo dejó ayer Alberto Gregori, que es pensar en cosas no reales, pelear con Benigánimo, Límpia y Desiativa, etcétera, etcétera, por conseguir el ascenso a tercera división. Palabras mayores. Volvemos con el Tertulión a las 3 y 25. Gracias. Deportescope, con Santi Roca y todo su equipo.